Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video chicos, el día de hoy estamos de regreso en Garden Warfare 2 El día de hoy vamos con un nuevo personaje, uno de los que me desbloqueé en el abriendo pegatinas gratuitas Hubo un episodio de pegatinas que fue especial, un episodio donde abrimos únicamente sobres de regalo Sobres que tenía acumulados desde ya hace bastante tiempo, sobrecitos que tenía gratuitamente Y bueno, estuvimos abriendo varios de estos, además de que abrimos los sobres de primavera Y bueno, dentro de estos me salió un personaje, el cual fue el Cerebros Cósmicos Así que chicos, ya jugué una partida con él y me quedé bastante sorprendido Es un personaje que no sabía que existía de este tipo en esta categoría de clases Así que, vamos con el Cerebros Cósmicos chicos, ya lo tienen ustedes en pantalla De entrada vieron un aspecto bastante curioso, los ojos y la pantufla esa que siempre me gusta un montón como se le ve La pantufla esa con antenitas Y bien, vamos al mapa de hielo, me encanta un montón este mapa, ya lo saben Vamos a tener que atacar, así que está bien Y bueno, a ver cómo sale la partida Digo que ya jugué una partida con él Y estaba viendo lo que puede hacer, la verdad que es bastante curioso el personaje chicos Como ustedes lo saben, este personaje puede dar puñetazos y además puede disparar Y bueno, en esta ocasión el rayo es un poquito distinto, son disparos así como que O sea, no es un rayo continuo Vale, entonces para empezar eso ya es un poquito distinto Y bueno, ya hicimos casi el primero de estos Ya hicimos el primero y su equipo no hizo nada Muy bien, gracias por el jardín compañero Bueno, cual compañeros enemigos A ver Y no sé, me gusta más usar el rayo la verdad Me gusta más Me cayó aquí Vamos a ir, racha de 3 nada más Comenzando chicos Ya lo tengo nivel 3 por cierto A ver hasta cuánto podemos levelearlo ahorita Y, eh, ¿cuánta gente hay? Eh, pues hay bastantes pocos de su lado A ver si ahorita se conecta más gente Para que eso no esté tan disparejo Pero mientras hay que ir aprovechando Vamos sacando cositas, asistencias, kills, rachas, monedas Y demás Y bueno, eh, como decía Hay otra cosa interesante en este personaje Sobre todo Que yo no sabía que se podía hacer Es que hay un Super Brains Específicamente ese Super Brains Que puede hacer disparos recargados Así como lo acaban de escuchar Así como hay disparos recargados de otros personajes Eh, también hay golpes recargados Es una locura Pero es posible Oh, uno más Y miren esto Dejamos presionar el gatillo Y vean como comienza a cargar el puño Ya cuando está listo Lo soltamos y ¡Pum! Tiene un puñetazo Que supongo que debe de bajar un montón La verdad es que no sé Porque ni siquiera lo he podido probar No le ha... Uh, vamos ahí Uno más La verdad es que no le he dado a nadie Lo intenté hacer como dos veces Y lo fallé O sea Es un golpe a melee Y lo fallé Así de triste Entonces Bueno, pues Sin comentarios La verdad A ver Quiero otra kill Por favor No, asistencia otra vez Vamos ahí ¿Cuántos? Eh, todavía no se ha unido a nadie Esto va a ser bastante easy La verdad Porque no hay mucha gente de su lado Otra asistencia más Otra asistencia más No lo puedo creer Uh, a ver, a ver Este es skill para mí No, otra ¿Es en serio? ¿Es en serio? Dejen de lloverme las asistencias Por favor No, no puedo creerlo No puedo creerlo Mi equipo viene demasiado Y ellos están en desventaja Total No quiero morir con el frijol Me quedo atrás Saco la kill Se le acabó el cartucho Y a mí no se me acabó Los disparos infinitos ¡Wow! Le aguanté un cartucho completo Y además Además No se me sobrecalentó el arma Vaya locura Ok No, no, no Eso es un maíz Sí, eso es un maíz Cuidado Por aquí viene el maíz este Que acaba de tirarnos la bomba ¡Ah! Se fue Creí que iba a entrar por ahí Por eso se le tiré eso Pero bueno Vamos a tratar de irnos con calma A ver si puedo seguir la racha No quiero morir, la verdad ¿Es en serio? Dejen de robarme las kills Yo se las quiero robar a ustedes Por favor A ver, a ver, a ver Uh Creí que ya lo había matado Porque subí de nivel Pero creo que fue una asistencia O una cosa así Y ya no me lo llevé yo Pero bueno Ahí va una carnívora Eh What ¿Cómo maté eso? Rayo What ¿Cómo acabo de matar eso? No me pregunten Pero acabo de matar a alguien No tengo una mínima idea De cómo lo acabo de hacer Pero maté a alguien Eso de ahí Si lo matan es asistencia para mí La carnívora esa Uy ¿Qué fue eso? Oh, ya lo vi, ya lo vi Es una macetita Me la llevo también Vámonos Vámonos Pues esta partida va a ser algo fácil Sinceramente Por la desventaja que tienen ellos Pero bueno Aún así voy a tratar de conservar Mi racha, chicos A ver si la partida sale bien Este no sabe ni lo que le está pasando Este no sabe ni lo que le está pasando Racha de 10 ahora mismo Con este personaje Muy bien Vamos, uno más Racha de 11 ¡No, no, 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 no! ¡Uf, uf! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Me quedé con 20 de vida ¡Uf! Racha de 12, chicos Y estoy en una zona muy peligrosa Es hora de moverme de ahí A ver si igualmente me puedo curar A ver si tengo algo aquí que me cure No, no tengo No, 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 no No tengo uno de curación ¡Fuck! Bueno, aún así voy a tratar de moverme Curarme un poquito Voy a tratar de moverme de aquí Y por aquí estoy viendo que hay gente ahí al fondo A ver si hay suerte Y no me ven Y le saco la kill desde aquí ¡No sabe ni quién le está disparando! ¡Pobrecito! Ya me vio, ya me descubrieron Y se metí y no la alcancé a matar, ¿eh? Pero ni siquiera me habían visto Mira, este tampoco me ha visto No me han visto Estoy en el modo ninja Ya saben que estoy en el modo ninja A veces me pongo De que me pongo en el modo ninja Y uf Y uf Aguas, ahí viene, ahí viene, ahí viene Casi, pero no Y creo que ya viene un citrón por mí, ¿eh? Me están tirando de todo Creo que ellos no pueden subir ahí Por lo que veo O tal vez sí ¡Hola! Compañero Me tira ahí el maíz Cuando yo ya me fui de ahí Racha de treceos Espera a que pase el maíz ese A que pase el maíz ese fail ¿Ya cayó? Pues creo que ya cayó Ahí viene Quería venir otro por mí, ¿eh? Pero no, ya no pudieron subir ¿Esta zona qué pedo? No sabía que existía esta zona Nunca había entrado aquí Pero bueno, acabo de hacer kills ahí Bastante freeze Así que estuvo bien Otra asistencia para mí ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, compañeros! Tengo 50 de vida nada más ya No sé qué me acabo de bajar tanto Por ahí creo que vi a alguien ¡Uf, cuidado! No sé ¿Qué fue eso? No veo por tanto humo, la verdad Y tantas... ¿Qué es esto? ¿Como con nueces o cabezas de zombi? No sé qué es Pero hay mucha neblina No podía ver muy bien Ahora mismo sigo con mi racha del inicio, creo Entonces hay que tratar de cuidarme No quiero ahí engolosinarme y morir de una manera tonta Entonces voy a tratar... ¡Uh, cuidado! Aquí viene, aquí viene Lo esperamos, lo esperamos ¡Hola! ¡Uh, ya venía one shot! Perfecto Kill para mí, racha de 14 ahora mismo Hay que seguirla conservando Así que... Con calma Con calma A ver si podemos hacer más kills todavía Vamos ¡Uf! Ya vi gente arriba Vi gente arriba y veo gente abajo también Entonces hay que tratar de... Llevarla con calma Cuidadito desde atrás, chicos Modo ninja A ver, cuidado Estoy haciendo un montón de daño ahí Pero... ¡Uh! Uno más, racha de 15 Bien, bien, bien Ya llegué a la de 15, chicos Ya llegué a la de 15 Así que esto está bien Está bastante bien Vamos a meter eso ahí ¡Uh! El disparo envainado Me dio directísimo ¡Oh my god! Racha de 15 Se acaba de ir a la mierda Pero bueno Después de perder una racha así Ya no te importa nada Así que ahora sí Entrada con todo Estaba jugando muy cuidadoso Con calma No hice mucha skill No estaba jugando muy acelerado Pero ahora mismo Que ya perdí la racha Ahora sí Vamos para allá Ahora sí Vénganse todos para acá No, no, no ¿Dónde me vine a meter? ¿A dónde me vine a meter? ¿Es en serio? No quiero morir 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 ¡No! ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no te comes primero al científico? Lo digieres bien Y cuando ya estés lista Ahora sí me comes a mí ¿Por qué a mí primero? ¡Dios! Ay, ay, ay Esta gente Y su manía Por comerse a la gente Que está haciendo un video Para YouTube ¿No? Y dejarlo en vergüenza Claro que sí Ay, ay Yo ya teleporte Y no lo utilicé Qué tonto No lo vi Sinceramente No lo vi Pero bueno Sigamos Sigamos Quisiera probar El disparo recargado este Pero Siento que voy a failear La verdad Siento que voy a fallar El disparo recargado Uy, ya fallaste el pringue Compañero Uy, pero ahí viene Me subo aquí Me subo aquí No me puedes comer No, no me pudiste comer ¡Otra vez pringue! ¡What the fuck! Pero si ya había tirado el pringue Pero si ya había fallado el pringue ¿Es en serio? Vaya locura A ver, ¿cómo va? Uy, ya está lo villanísimo Muy bien, muy bien Ya hay mucha gente, chicos Así que ahora sí Ya no están en desventaja De hecho Ahora que ya no están en desventaja Ya se nota más Ya no avanzamos tan rápido Bueno, bueno Ya había un citrón ahí ¡Pum! ¡Suerte! Uno de daño Es en serio What the fuck Hola a todos ¿Cómo están? 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡No me está viendo La extranjera ¡La tenía de espaldas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, compañeros! Era su momento De entrar conmigo No, no, no Queda un minuto Y... No, un minuto Ese Super Brains aquí Que es sin moverse Compañero Te necesito allá Vamos 50 segundos ¿Este también ¿Qué está haciendo? ¡Vamos! Hay que tratar De entrar ahí ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Amigos! Ya entré aquí a limpiar Como todo un dios Ya entramos aquí a limpiar Como todos unos dioses Del Olimpo Entramos a limpiar ¡Compañeros! Y lo reventamos a todos ¡Pum! ¡Uf! Me revientan Pero muy buenísima jugada De por parte mía Y por parte de mis compañeros En el último momento Últimos segundos Ahí a puntito de nada Entramos juntos Los Super Brains Hicimos gran trabajo Gran, gran traje Que hicimos ahí Los Super Brains Hicimos ese Ya estás muertísimo Compañero ¡Uf! Ya lo iba a levantar Pero ya no se pudo Y bien Nivel 5 ya del personaje Ya sacamos la primera De las mejoras Y bueno Sigamos con esto Sigamos con esto Vamos con el siguiente jardín Ahora sí Ya está un poco más nivelada La situación Ya no hay tanto pretexto Pero tenemos que ponernos Las pilas Y volver a aplicar La misma De entrar Los Super Brains Con la habilidad Del Torbellino Y todo eso Para que sea Eficiente Y vamos con calma Chicos Sigamos con la partida Del Super Brains Super Brains Cósmicos Está bastante bien El personaje La verdad que no lo había probado O sea Antes ni nada Un personaje Que de hecho Conocí En una de las misiones De Leaf Recuerden Donde teníamos Que juntar Toda la tropa De cósmica Hola A ver Si desde aquí Puedo hacer daño Me llevo algo Me llevo No me llevé nada En serio Como aguantaron tanto Uf Ahí hay muchísima gente Ojito Hola No Voy a morir Voy a morir No puedo aguantar tanto Sé que tiene un montón De vida esto Pero es que fue Demasiado el daño No No se Iba solo Iba solo Era el único objetivo Para todas las plantas Y aún así Mis compañeros Están entrando ahí Ojo Ojo Que mis compañeros Están entrando ahí Es que hay tormenta De nieve Y ahora mismo No se ve Un carajo Ahora mismo No se ve Absolutamente Un carajo De esto Están todos ahí Acabo de hacer un montonal De daño Acabo de hacer un montonal De daño Y ya lo hicimos Chicos Ahí estamos Cuidado Asistencias Un montón Dios Estamos pegando Entre tres Y no se muere Más asistencias Es en serio Bueno pues vamos Con la parte final Del mapa Hay que descongelar A ese yeti Por cierto Nunca me ha tocado Jugar Esta parte Del mapa Siendo zombie Siempre he jugado Siendo planta Entonces ahora Tenemos que Descongelar Vamos ahí Viene por mí Viene por mí No me lo puedo creer Dios Y tengo un montón De compañeros A un lado Eso es lo que Tanto me sorprende Tengo un montón De compañeros A un lado Y la carnívora Siempre va por mí O sea Tenía Un montón De compañeros A un lado Y no No, 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 no Vayan por mí Claro, vayan por mí Claro, como siempre ¿No? Siempre es la mejor opción Ir por mí Te reviento Ya, 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 ya Basta, basta, basta Bum Ah, se murió Se murió antes De que llegara El impacto De la bola Vamos Rachita de tres No ¿Qué me acaba de matar? Una carnívora bólido Ni siquiera la había visto Y me estaba mordiendo El trasero Ni siquiera me percaté Ni siquiera me percaté De la situación Vamos Hay que descongelar Al yeti enorme Vamos, hay que descongelar A ese yeti Compañeros Este no se mueve Porque ni siquiera se enteró De que lo acaban De revivir Ni siquiera se enteró El tipo Uf, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Uf, se acaba de volar Pero Un montonado Mira, mira, mira Allá hay gente Allá hay gente Allá hay gente Allá hay gente Vamos ahí Racha de cuatro Compañeros Hay que poner el espejo Bien, 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 bien Vamos Tenemos dos Con que nos mantengamos Con dos activadas Al mismo tiempo Siempre Con eso se gana Con eso se gana Vamos Ahí Todo ese daño Todo lo que se pueda Meter de daño Uf Vamos Asistencia Y racha de cinco También ahí, eh Vamos El hielo se derrite Uf Uy Ya Estás muertísimo Racha de seis Uf Lo que le aguanté Ese pobre tóxico, eh Uy ¿Qué? Me acaba de matar Oh Lo tenía justamente Oh Vean Easy Vean Easy Easy Citron Está brutal, eh Ese citron morado Wow Se ve Tiene un aspecto Súper malo Súper imponente Y wow Me destruyó por la espalda Y bien Quedan dos minutos Tenemos nada más Un espejo Pero ya tenemos Pues Ya Tres cuartas partes De descongelado Así que Yo creo que esto está hecho Vamos Vamos Ahí Le metemos la bola Con todo Y A ver Si sacamos algo Uf ¿Es en serio? Le metí un montón de rayos Cuidado 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 Lo que esa cosa hace de daño Eh Son compañeros Tenemos triple espejo Esto ya está hecho Eh Ese triple espejo Baja un montón De descongelado La verdad Ay Creí que iba a seguir avanzando Otra asistencia Uf Ay Me mata ¿Es en serio? Ahí me dio un pequeño lag Si se dieron cuenta Como que No sé Me trabé un poquito Igual era porque la partida Iba a terminar Y bueno Ahí está el rey Yeti Bailando Como buen triunfador Lo hemos descongelado Lo hemos sacado del refrigerador Y chicos Esto es El super brains Cosmicos Eh La verdad que no sabía Que se podían Eh Recargar Golpes Puñetazos La verdad No lo utilizo mucho Porque Tardas un montón Recargando Y para que al final Falles la habilidad No es como que Lo más útil del mundo Eh Me gustó más el tema De su rayo Su rayo estuvo Bastante Bastante bien Y bueno Me llevo Eh Doble medallita Chicos Me entro Dentro de las mejores Actuaciones No me llevo La de más kills Porque ese tipo Si hizo 61 WTF Si hizo 61 Con uno de los científicos Y bueno Yo hice la mitad Con este personaje Personaje que es De la primera A la segunda vez Que lo pruebo Y estamos por llegar Por cierto Al 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 nivel 200 Si se podría decir así Me lleve doble medallita La de la racha Me lleve la racha De 15 Que hicimos al inicio Además de las asistencias Con ¿Cuántas asistencias? 28 asistencias Madre mía Si esas hubieran sido Kills mías Hubiera alcanzado El tipo de los 60 derrotados Bueno bueno chicos Nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero hayan disfrutado Reventar ese botón de likes Me despido Solo para todos ustedes Y nos vemos El día de mañana O en algún nuevo video Woo Ah ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.